Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, queremos fijar nuestra posición acerca del Frente. Hemos escuchado estos días las declaraciones acerca de cómo sería la elección del candidato que se empieza a discutir y queremos fijar con toda claridad nuestra propuesta. Si la idea de hacer un Frente Democrático es justamente tener la representación de la mayoría de los ciudadanos para enfrentar el próximo proceso electoral, nuestra postura es que si ese Frente quiere ser congruente, son los ciudadanos y no los partidos quienes deben de escoger y de elegir al candidato. De ninguna manera sería legítimo que los partidos le impongan a los ciudadanos quién debe ser el candidato, incluso si en esta fórmula se pone a la consideración de los miembros de los partidos a un ciudadano externo. No se puede tener legitimidad si desde el momento del arranque de la elección de candidatos son los mismos partidos los que deciden. Evidentemente que este Frente Ciudadanos es una buena respuesta ante el agotamiento del sistema político, el agotamiento de los partidos, el desprestigio de los partidos y hacer una elección interna con los padrones de los partidos sería simplemente y básicamente un engaño. Los ciudadanos quieren votar por los mejores candidatos y lo que hay que hacer y la oportunidad que tiene este Frente es justamente postularlos y la postulación no puede venir de las instancias internas de los partidos. De alguna manera se ha dicho en una rueda de prensa hoy que lo que se quiere es blindar la elección de este candidato del Frente de la intervención o de la injerencia del gobierno federal. Lo que ya estamos viendo anunciado son los pretextos para no abrirle a los ciudadanos los espacios que deben de tener para poder elegir. Repito, no son los partidos quienes le deben de imponer a los ciudadanos. Por el otro lado, estos pretextos que empezamos a ver de que no debe haber ingeniería del gobierno federal, claro que estamos de acuerdo, pero también hay que recordar que ya el PRI está cada vez más menguado en los estados y que el equilibrio de poderes en los estados está mucho más controlado en estas fechas que en las elecciones anteriores. Pero por el otro lado, también hay que recordar que de lo que hay que blindar también es del control de los padrones de los partidos. De todos es sabido, todas las quejas que hay acerca, por ejemplo, de los padrones del PAN en el que están controlados por el propio presidente del partido y que seguramente tendrá las condiciones para sacar al candidato que él quiera, incluso a él mismo. Esas son de las cosas que debemos de cuidarnos. Por eso, nosotros lo que proponemos es que sean una elección abierta donde los ciudadanos puedan elegir. En el caso del PRD, que desconozco cómo sé actualmente su padrón, pero que no tengo ninguna duda de que el que puede influenciar claramente el padrón del PRD es Andrés Manuel López Obrador. Si aquí mismo, en el Senado, de pronto no sabemos bien a bien si están en el PRD o están en Morena, ya imaginemos cómo está ese padrón que no ha sido actualizado. Esta es una de las cosas que debemos de cuidar. Si este frente democrático no arranca con la legitimidad del voto de los ciudadanos que después puedan sostener a su candidato en la votación en las urnas de la elección federal, este frente va a estar condenado al fracaso. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? General de Seguridad Azteca Noticias. Si me permiten, quizá tengo unas preguntas, pero en relación a lo que está sucediendo en su partido. Ricardo Anaya se propone despedir a una cantidad importante de militantes que ganan menos de 7 mil pesos. Entonces, esto con el fin de tener más recursos. Y por otro lado, pues está haciendo obras ahí mismo en el PAN. Eso, independientemente de que se ha negado realmente a apoyar de manera directa e inmediata a los afectados por los sismos. ¿Qué opinión les merece esta posición de Ricardo Anaya? Primero que nada, queremos expresar nuestra solidaridad con los cientos de funcionarios de nuestro partido que han sido, voy a usar la expresión con mucha responsabilidad, amenazados de dejar su trabajo. O aceptan una liquidación precaria o aceptan una reducción importante de su salario. Los partidos políticos funcionan fundamentalmente de las personas que lo componemos. La riqueza de los partidos políticos es justamente su gente. Las personas que deciden participar en política de manera profesional y permanente en un partido político, a través de un partido político. Nos solidarizamos con esas familias que están a punto de perder su empleo, su fuente de ingreso. Nos solidarizamos con ellos porque además no creemos que esa sea la solución justa para resolver el problema de los damnificados y que el PAN pueda apoyar a las tareas de reconstrucción. Ustedes saben que hemos presentado nosotros una propuesta para suspender la aplicación de la Ley General de Partidos Políticos, de tal suerte que podamos canalizar de manera inmediata a través del presupuesto de egresos de la Federación, una cantidad importante de recursos públicos. Esa es la solución de fondo. No es solución los donativos de dinero prestado o de dinero ajeno, como lo ha propuesto Andrés Manuel López Obrador. No es tampoco la solución la devolución a contentillo por parte de otro partido político. Ni tampoco es la solución hacer un cochinito a partir del ingreso de las personas que, por cierto, se deposita en una cuenta a nombre del propio partido político y nadie sabe cuál será su destino. Van a utilizar recursos públicos del partido y además van a sacrificar el ingreso de familias que han estado cerca del partido por mucho tiempo sin saber ni cómo, ni cuándo, ni hasta dónde se van a destinar esos recursos. Lo que hemos escuchado en las últimas semanas solo es una subasta de ocurrencias de populismo irresponsable. Los partidos políticos no han logrado resolver el problema de fondo, ni siquiera han construido una solución que pueda ser responsable para atender las tareas de reconstrucción. Y es, sin lugar a dudas, una cirugía mayor al presupuesto público de la Federación y canalizar los cuantiosos recursos que tienen los partidos políticos a la tarea de reconstrucción. Insistimos y lo decimos con mucha claridad a nuestros compañeros del partido Acción Nacional que están a punto de perder su trabajo. Los solidarizamos con ellos, los apoyamos y los acompañamos. Y precisamente porque creemos que eso es injusto, hemos propuesto una solución estructural, jurídicamente impecable y políticamente viable. Gracias, senadores. Además, un temita ahí técnico. Ayer, precisamente sobre este tema de la suspensión del 51, la ley de partidos que propone, platicaba yo con el doctor Diego Valadez. Hay posturas como la de él que dice que al estar anclado finalmente la fórmula también en la norma fundamental, no se pueden tanto no hagas las reformas constitucionales necesarias. ¿Qué hacemos con quienes tienen esta postura? Si bien es cierto que después se detalla en la ley secundaria, sí está, se habla de una fórmula en el 41 constitucional. ¿Qué hacemos? Dos, ¿cómo va ese consenso? ¿Qué les dicen los otros grupos parlamentarios? Si va caminando, si en ese sentido se va construyendo. Y tres, por último, preguntarle la opinión. En la mañana decía Mauricio Merino, le hice una entrevista, y él proponía hacer un fideicomiso donde se pusieran todas las aportaciones, tanto lo que tiene que ver de los donativos que llegan del exterior, también recursos públicos, etcétera. Una especie de cochinito, pero integrado, con un comité técnico, experto. Desde luego tiene que haber presencia de la Secretaría de Hacienda porque hay dinero público, pero en este comité técnico inter y multidisciplinario habría también ciudadanos y demás vigilando estos recursos. ¿Cómo llegan? ¿Cuánto? ¿A dónde se canalizan? Gracias. Sobre la primera pregunta, nosotros tenemos una interpretación que hemos presentado y que hemos defendido públicamente. Nosotros creemos que la propia historia del 41 ofrece argumentos para poder justificar el hecho de que tenga una suspensión transitoria. El 41 tiene elementos de una fórmula, no la fórmula en sí. Y tan es así, el 41 remata con una frase que es absolutamente incuestionable. La ley determinará la forma en la que se asignarán los financiamientos de los partidos políticos. Y pongámonos en este escenario, ¿qué pasa si hay una crisis económica de un tamaño verdaderamente relevante en el país? Nos tendríamos que preguntar si todos tendríamos que reducir el gasto público, salud, educación, desarrollo social, apoyo al campo, apoyo a las mujeres, el funcionamiento de los poderes, pero los partidos políticos serían intocables en esa interpretación de que la Constitución finja los elementos de la fórmula y determina que ese gasto no puede ser ajustado a una realidad específica, me parece que es una insensatez. Hay argumentos de fondo para decir que es posible coyunturalmente, a partir de realidad económica y a partir de realidades específicas, establecer una norma transitoria de emergencia. No pasaría nada si, por ejemplo, el día de hoy aprobáramos una ley de partidos políticos que, por ejemplo, actualizara la fórmula y que esta ley entrara en vigor en un tiempo diferente. Por ejemplo, el momento en el que se hace el corte de la unidad de medida de actualización no está determinado en la Constitución. La Constitución no dice que el corte de la UMA es hoy, es ayer, es antier, es un mes anterior, es el promedio anual. Eso lo determina la ley. Por ejemplo, tampoco nos dice cuál es el corte del padrón electoral. No nos dice que sea el corte del día anterior a la emisión del acuerdo por parte del Consejo General. No nos dice que es el promedio anual o el promedio ponderado en los últimos tres años. Todo eso nos lo dice la ley. Y precisamente porque la Constitución le dio al legislador los márgenes de configuración de la fórmula, determinando ciertas variables, es posible suspender transitoriamente su aplicación. Esa es nuestra interpretación. La hemos defendido públicamente, la hemos puesto sobre papel, respetamos las opiniones que divergen, que son divergentes de esta interpretación. Nosotros estamos convencidos de que hay márgenes constitucionales para poder, sobre la base de las facultades presupuestales del Congreso de la Unión, poder establecer una medida transitoria en atención a las realidades específicas. Perdón, y rapidísimo, ahí sí. Y en tanto, si se modifica esta ley de partidos considerada fundamental, ¿se puede ya, una vez empezado el proceso electoral en el que ya estamos? La Corte ya ha interpretado la fundamentalidad de las leyes. Y solo quiero leer una parte muy específica de lo que ha dicho la Corte sobre el particular. Lo que ha dicho la Corte en la interpretación del carácter fundamental de las normas, en la interpretación, ha dicho lo siguiente. En este orden de ideas, si las citadas modificaciones legislativas no son de naturaleza trascendental para el proceso electoral, por ser de carácter accesorio, y aquí viene la frase importante, o de aplicación contingente, su realización dentro del proceso electoral no producirá su invalidez. Es jurisprudencia firme de la Corte y ahí hay muchas resoluciones en el sentido que han avalado modificaciones legales electorales dentro del plazo del proceso electoral. Por cierto, varias de ellas tienen que ver con prerrogativas de los partidos políticos. ¿Y el cochinito técnico o el consejo técnico? Hay muchos ejemplos para asignar recursos y con participación de la sociedad civil, de la banca de desarrollo, incluso de la banca privada. Voy a poner el ejemplo típico, el Fondo Nacional de Infraestructura. Es un fondo que asigna una cantidad de recursos que se pone detrás de la banca de desarrollo y que se multiplica a través de financiamiento privado, en el que concurren las entidades federativas en el que concurren distintos fondos y partidas presupuestarias. Hay un ejemplo. Hay también ejemplos de fideicomisos públicos, hay ejemplos de fideicomisos mixtos. El problema no está en el vehículo, en el mecanismo para asignar recursos. La principal o la primera pregunta que tenemos que hacer es de dónde sacamos recursos públicos y privados en 2017 y en 2018 para poder financiar la reconstrucción. Hay aportaciones privadas, hay donaciones de particulares, pero también debe haber un esfuerzo del sector público y ese esfuerzo del sector público debe fundamentalmente hacerse a través de la modificación del presupuesto vigente en 2017 y del presupuesto que vamos a aprobar en 2018 y tenemos que encontrar fuentes de financiamiento. Una de ellas son las prerrogativas de los partidos políticos. Es justo lo que tenemos que organizar, no solamente el vehículo de distribución del gasto, sino la fuente del financiamiento de ese vehículo para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos. Iván Ramírez del Heraldo les hace una pregunta. Senadores, preguntarles, acaba de haber una conferencia de prensa del Frente en la que le preguntan a Ricardo Anaya cuál es su opinión respecto a la propuesta de Margarita Zavala y de Rafael Moreno Valle de abrir la selección de su candidato a la ciudadanía en la que él responde que están buscando pues cómo blindar esta selección de candidato a la presidencia de tal manera que no hay injerencia del gobierno federal. ¿Qué opinan ustedes de esta polémica que ha habido sobre la selección del candidato del Frente? Mira, sabemos, tenemos conocimiento de lo que han dicho esta mañana quienes encabezan, quienes han articulado este autodenominado Frente Ciudadano que de ciudadano no tiene nada, que es un frente que de dirigentes de partidos políticos, políticos como tal, y que lo único que están haciendo es postergar una decisión que es absolutamente indispensable para darle legitimidad y credibilidad al movimiento como tal y demostrar que no solamente es un asunto electorero ni tampoco un vehículo para sus ambiciones personales. ¿Por qué? Porque no estamos pidiendo que desde ahora se designe al candidato. No, señor. Se está hablando del método de selección de dicho candidato por el calendario electoral. Ni más ni menos. pero postergarlo sobre todo con estas argucias, argumentos o chicanas legales como diciendo ah, es que en el partido Acción Nacional no está previsto ese mecanismo y por lo tanto estaríamos violando un estatuto. Ahora sí muy respetuosos de los estatutos. Cuando en realidad estás hablando de una coalición donde no puede prevalecer el criterio ni la literalidad de un solo partido político y que precisamente como dijeron mis compañeros si de lo que se trata es de articular un frente compuesto por varios institutos políticos donde van a participar distintos aspirantes y donde no puede prevalecer la voz de un solo partido por más porcentaje mayoritario que pudiera tener respecto de otros en las últimas elecciones por ejemplo eso no le alcanza no le alcanza para decidir en su proceso interno exclusivamente quien ha de ser el candidato de todo el frente ya se los voy a decir con todas sus letras aquí pareciera que están cocinando la designación de Ricardo Anaya hacia la presidencia de la república y de Alejandra Barrales para la ciudad de México y que están precisamente y la de Dante Delgado como jefe de gabinete curiosamente ya tienen la alineación y ya prácticamente tienen los uniformes en el vestidor ¿por qué tienen tanto temor a enfrentar el rigor de las urnas? ¿por qué un frente democrático tiene tanto temor de ir a que sean los ciudadanos que tengan la última palabra para decidir quién puede hacerle frente a los candidatos del PRI y de Morena? ¿por qué tanto miedo? ¿por qué no se sienten seguros fuera de su propia estructura? ¿por qué no se sienten seguros fuera de su propia articulación de intereses políticos que se han venido tejiendo por cierto desde el interior de cada partido y confundiendo el rol de jefe nacional con el de aspirante a la candidatura a la presidencia de la república o a la candidatura del gobierno de la ciudad de México entonces por supuesto que no estamos de acuerdo ni con la decisión de postergar la decisión ni mucho menos con los argumentos que nos están dando ¿quieren darnos a tole con el dedo? ¿quieren postergar o patear el bote para que al final digan ¿qué creen? sorpresa ya tenemos candidatos y somos la señora el señor y yo y los demás ¿los demás qué? ¿por qué le tienen tanto temor a eso? por eso nosotros insistimos como dijo Salvador Vega si son congruentes y si es un verdadero frente ciudadano órale que se abre a toda la ciudadanía y que sea la ciudadanía quien decida quien ha de encabezar este frente en cada uno de los espacios lo más preocupante de todo es que a partir de una carta suscrita por tres aspirantes ni siquiera se dieron el tiempo para escuchar las modalidades que pudieran haber propuesto es decir le dieron un portazo a la propuesta sin escuchar otras razones modalidades formas de ejecución de esa consulta abierta a la ciudadanía dijeron simplemente eso no es tema entre nosotros y el argumento central es que se nos puede meter el PRI a la elección de la candidatura del frente ciudadano o morena como decía el senador Vega hace un momento pero vaya paradoja el frente ciudadano opositor ha dicho reiteradamente que es el único competidor electoral que le puede ganar al PRI y entonces es verdaderamente sorprendente que por un lado digan que le pueden ganar la elección constitucional al PRI pero que no le pueden ganar al PRI la elección interna para la candidatura del frente opositor que es posible derrotar al PRI la elección constitucional pero que no es posible garantizar que el frente puede cuidar la integridad de su proceso electoral pero más allá de eso preocupa el desprecio a la ciudadanía se nos pueden meter con los programas sociales con las delegaciones federales con la compra y coacción del voto como los ciudadanos en este país solo votaran en razón de la dádiva eso es justamente lo que están revelando en las ejecuciones recientes pero no solamente eso han aducido que sus estatutos no les permiten el método abierto yo les pido que lean la ley porque los convenios de coalición son excepciones estatutarias son excepciones a la aplicación de los estatutos de un partido hacia los otros de hecho el convenio de coalición dice la ley debe establecer el nombre debe establecer el método para la selección de los candidatos debe establecer el programa que va a sostener la coalición e incluso el nombre de los candidatos ¿cómo se atreven a alegar que sus estatutos no les permiten abrir la posibilidad de la elección cuando la ley obliga a una coalición electoral a definir un método propio para elegir no solamente la candidatura presidencial sino todas las candidaturas en las que concurren dos o más partidos políticos aquí lo que hay como ya decía el senador Javier Lozano es simplemente una batería de pretextos no quieren la elección abierta porque el frente ya está arreglado ya tiene candidatos nada más están consumiendo el tiempo ya se hicieron los arreglijos ya se repartieron lo que supuestamente iban a ser formas de participación de los ciudadanos el frente opositor ya nació muerto porque de ciudadano no tiene más que el nombre senadores buenas tardes dos preguntas senadores la primera como se decantan las cosas o el escenario en su partido la sugerencia para Margarita Zavala es que busque la candidatura presidencial como candidata ciudadana o independiente el plazo vence el domingo próximo y dos ustedes cuatro ya definieron en el sentido de su voto sobre el IFT bueno primero en cuanto a las opciones que tiene tanto Margarita Zavala como como Rafael Moreno Valle como cualquiera de todos los aspirantes pues es a buscar que se actúe en congruencia que se actúe con la lógica de este frente ciudadano que creo que mis demás compañeros han dejado perfectamente claro pues que el ciudadano no tiene nada y en lo único que han sido congruentes es en ser populistas y en simular todo lo que hace entonces esperemos que este frente llegue a buen puerto pero para ello pues los que están a la cabeza tienen que hacer una muy seria reconsideración de lo que están planteando en cuanto a si Margarita y los demás candidatos deben de analizar la posibilidad de irse de independientes pero eso dependerá de ellos es algo que tendrán que analizar muy bien y pues tomar la determinación que es una determinación pues muy personal de cada uno de ellos la segunda pregunta el tema del IFT a ver en lo personal bueno primero en lo general en lo general este tema fue discutido en el grupo parlamentario del PAN sin embargo bueno lo que se determinó ahí es apoyar a una de las que hoy por su parte aspiran pero en lo personal pues yo creo que este tipo de decisiones como tal son decisiones que se deben de tomar de manera de manera pues entre los coordinadores de los grupos parlamentarios o sea lo que queremos nosotros para el IFT es darle gobernabilidad es darle es darle un cauce que les permita a sus siete comisionados seguir trabajando de una manera de una manera coordinada de una manera pues que verdaderamente les permita tomar las decisiones que tienen que tomar y pues me parece que la manera de decidir votar por unos o por otros sin que se pongan de acuerdo los coordinadores lo que va a generar es un escenario de ingobernabilidad yo lo que esperaría es que pues en caso de de que se lleve al pleno la votación pues que todos los compañeros determinen pues el darle gobernabilidad y en el caso de que no pues que se pongan de acuerdo los coordinadores por su parte buenas tardes preguntarles con toda claridad ven a Margarita apoyarían a Margarita independiente que pasaría en ese escenario si ustedes no apoyan al candidato del PAN y apoyan a Margarita eventualmente independiente porque no ha querido expresarse públicamente si se va a registrar o no el sábado antes del sábado me gustaría que definieran si van a estar con ella o no en caso de que sea independiente uno dos también preguntarles parece que ya viene el proyecto del tribunal o no parece ya un proyecto en el tribunal que confirmaría el triunfo del PRI en Coahuila quisiera que me dijeran si esto es una derrota para el PAN si es una derrota específicamente para el dirigente panista si esto abona a sus votos para que sea el candidato presidencial o si al contrario le resta méritos como ven ustedes el saldo que tendrían después de las elecciones en caso de que se confirme este proyecto gracias gracias bueno el tema de si estaríamos o no con un candidato o otro lo que hay que aclarar primero es que aquí no todos estamos con el mismo candidato o con la misma candidata habemos varios que estamos con otro en mi caso con Moreno Valle y que bueno yo creo que no es un tema que hayamos discutido porque son decisiones que se tienen que tomar cada quien lo que nosotros estamos exigiendo justamente y que la composición de quienes estamos aquí refleja eso es que queremos una elección que verdaderamente escoja al candidato que los ciudadanos quieren para el frente no el candidato que los directivos o la cúpula del partido le quieren imponer a los ciudadanos dándole un barniz de que se trata de una decisión de la ciudadanía así que yo creo que aquí cada quien tendrá que tomar su decisión digamos de acuerdo a cada uno de los candidatos si me permite la reformula tiene razón digamos ustedes llamarían a Margarita a que se quede en el PAN y trate de luchar por esta elección abierta o la llamarían a que pues en efecto tome la decisión que más le convenga es que el problema es que la decisión de la candidatura ya no está en el PAN la han trasladado al frente y la han trasladado a un método que nadie conoce que solo lo intuimos es el autodedazo del frentazo y como ya se trasladó la decisión del PAN hacia el frente creo que cada uno de los que tiene una legítima aspiración tienen que determinar cuáles son sus posibilidades y cuáles son sus horizontes yo creo que es una decisión personalísima creo que la más la más compleja de las decisiones que puede tomar una persona que ha tenido un recorrido en un partido político como lo son quienes suscribió en esa carta y muchos otros panistas que quieren participar en la elección y que en razón del frente no van a ser considerados pero es una decisión estrictamente individual cuando uno ve cómo se está comportando el frente lo digo de manera muy clara pero también a título personal cuando uno ve cómo se comporta el frente le dan unas ganas de irse de independiente pero también hay mucha historia de cada uno en los partidos políticos hay mucha historia de los que estamos aquí presentes o de miles de militantes de uno u otro partido que de repente nos amanecimos con la idea de que hay una modalidad electoral poco transparente que se va a resolver en una plática de café donde no están convocados más que los interesados y sobre los cuales no hay ninguna garantía de que se vaya a hacer con objetividad con imparcialidad y sobre todo con ánimo de competitividad ese es el problema de fondo que tiene el frente en este momento sobre lo de Coahuila Claudia yo te diría que todavía no hay que adelantar vísperas solo se ha circulado el proyecto se requieren los votos del resto del colegiado me imagino que la dirigencia nacional está trabajando a todo vapor en lograr que Coahuila pueda ser un resultado positivo para acción nacional yo desearía que en lugar de estar en la conferencia de prensa del frente hoy a la una de la tarde mejor estuviera en el tribunal litigando este asunto pero cada quien sus prioridades lo más importante que hay que esperar hay que trabajar los votos de los magistrados electorales y sobre todo convencerlos de que tenemos y nos asiste la razón este es el primer round de una batalla solamente se termina el rebase de topes todavía vendrá la calificación de la validez de la elección que debe hacer la sala local el tribunal local del estado de Coahuila es el primer round que solo resuelve el proceso de fiscalización pero creo que el PAN debe estar absolutamente volcado a ganar la razón en el tribunal electoral y ojalá el dirigente nacional se llevara a sus aliados para que también litigara el PRD y Movimiento Ciudadano este asunto porque si perdimos Coahuila es porque no logramos la coalición electoral con el PRD ahí se nos fueron dos puntos y tantos porcientos de la elección y bueno había la posibilidad de que mientras el frente se estaba construyendo la candidata del PRD hubiera acompañado a nuestro candidato por cierto que cuando pasó la elección no la vimos apoyando el frente por la dignidad de Coahuila eso también revela muchas de las contradicciones que tiene el frente y muchas de las dificultades que va a tener el frente para armonizarse en lo local Gracias senadores por ahí hay en una columna hoy un comentario de que el senador Lozano no ve con malos ojos a Miet como próximo candidato a la presidencia de la república yo quisiera saber si lo oficializa y la segunda es mi pregunta es muy clara la posición de ustedes cuatro senadores pero yo quisiera saber si también tienen ustedes el aval de algunos de sus gobernadores de algunos de otros dirigentes del partido o sea es una posición de solo ustedes cuatro o de una corriente del pan que ve exactamente igual que ustedes es el asunto de la disputa por la candidatura a presidencia bueno pues esa columna tiene nombre y apellido Pancho Garfes aquí presente gracias por la mención de pronto cuando empezó a circular este video el sábado después del informe de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca en Ciudad Victoria pues algunos pensaron que yo estaba bien preocupado porque que barbaridad ya viste el video y lo que dices y híjole ya se hizo viral pues que bueno porque yo las cosas que digo las sostengo y las sostengo con razones y lo que dije ahí es muy claro yo creo en primer lugar yo creo que en primer lugar el frente el autodenominado frente ciudadano debe optar por el método de selección abierta para la elección o la designación de sus candidatos a los distintos cargos de elección popular señaladamente para la presencia de la república y ya dije que en mi opinión el mejor calificado para esa posición se llama Rafael Moreno Valle y quizás lo sabe Ricardo Anaya que por eso no le quiere entrar al asunto y por eso no quiere dar su brazo a torcer y por eso se cierra al proceso abierto de selección de esa candidatura ahora bien me preguntaron sobre José Antonio Mid y reitero lo que dije tengo la mejor impresión de él y no por oportunismo ni por hipocresía nada más es cosa de recordar que todo el sexenio de Felipe Calderón estuvimos juntos él fue secretario de Hacienda luego fue secretario de Energía y fue secretario de Hacienda y Crédito Público mientras yo era secretario del Trabajo y Previsión Social pero lo conozco desde hace muchos muchos años atrás empezamos por su papá por Dionisio Mid y yo lo que les puedo decir es que Pepe Mid es una persona absolutamente íntegra de trabajo de rigor técnico sensibilidad política y un gran ser humano empático que sabe trabajar en equipo y que no ha pertenecido a un partido político como tal en esa militancia tan activa lo cual lo hace un gran ciudadano hablando de ciudadanos y yo dije y en un esquema de voto útil y entiéndase que el voto útil se da cuando en realidad nada más quedan dos opciones reales en una contienda electoral y que en ese esquema de voto útil yo no tendría ningún ningún empacho y ninguna duda de ir con él entonces no crean que fue un desliz no crean que fue así un atrevimiento que se me salió o que me sacaron de contexto si es mi voz pero no es mi voz si soy yo eso dije y eso reitero y el otro tema cual era ah que si otros piensan como nosotros si muchos otros piensan como nosotros algunos lo abren más por como somos y otros son más de closet pero pero finalmente unos y otros están a favor de que sea un partido realmente democrático el PAN está pasando por una de sus páginas más oscuras de los últimos tiempos hombre si entonces lo que tenemos es que volverle a dar esa vitalidad la ética y la decencia y la política y abrir los causas democráticos para volver a ser competitivo en lo que viene el PAN no es de corrientes nunca lo ha sido las corrientes están en otros partidos y este partido se fundó en la libertad individual se ha fundado en el pluralismo interno en el debate en una tradición de ejercicios democráticos y justamente lo que estamos pidiendo nosotros junto con muchos otros que se recuerde la tradición del PAN va a ser la primera vez en la historia del partido muy probablemente que ningún panista tenga algo que decir sobre su candidato a la presidencia es la primera vez puede ser la primera vez en que los panistas no podamos decidir quien nos va a encabezar en la elección presidencial cuando nosotros abrimos la brecha en el PAN de los métodos democráticos internos cuando hicimos un método supervisible en en el 2006 con Felipe Calderón es la primera vez que ni siquiera un órgano interno va a poderle levantar la mano a un candidato o una candidata para decir ahora sí vámonos por la competencia y vamos a ganar esta elección esas son las cuales paradojas que tiene un partido pero este partido no es de corrientes este partido es de liderazgos este es un partido de cuadros un partido de libertades es un partido de convicción y así como hay muchos que podemos expresar públicamente nuestra convicción hay muchos otros que la expresan en privado pero con igual intensidad de convicción buenas tardes señores estos pretextos que está poniendo el frente no van a obstaculizar este inicio de proceso de democratización de cambio en el rumbo de la política por un lado y para el el senador Lozano ¿qué opina usted? ya se habló de los despedidos o de los supuestos despedidos del PAN usted como exsecretario del trabajo ¿qué opina? esto es un ¿cómo lo siente en el PAN? ¿no es un deber de conciencia no eliminar no despedir a estas personas? gracias sí, gracias bueno, yo no tengo duda de que efectivamente estos pretextos que se empiezan a poner van a frenar la democratización nosotros siempre en el PAN hemos elegido internamente con un padrón con transparencia sin ningún problema sobre todo cuando esas decisiones se toman por la militancia nosotros estamos acostumbrados a ganar y a perder adentro del PAN hemos sido democráticos siempre cuando ganamos pues lo aceptamos y vamos y jalamos a los demás y tratamos de hacer equipo con todos y cuando perdemos lo aceptamos ese asunto ha ido perdiéndose en el partido ahora ya los temas son unas encuestas que nadie sabe quién las hace y cómo salen y ahí es donde empiezan los problemas porque nuestra esencia es democrática no de imposiciones que muchas veces lo que hacen es disfrazarse con una encuesta sin embargo no podemos negar todo el desgaste que tiene el sistema político y los partidos incluido el PAN por eso nosotros apoyamos el Frente Ciudadano porque creemos que es tiempo de dar un salto de hacer las cosas distintas y todos estos pretextos que se ponen supuestamente para evitar la intervención del gobierno federal en la elección lo que están haciendo es justamente solamente hacer un escenario ficticio de democracia en la que después no se le permite a los ciudadanos participar están matando la idea del Frente Ciudadano lo están dejando solamente con el título pero no o sea por un lado se habla de la injerencia del gobierno federal pero no hablan de la injerencia que tienen en los padrones internos eso también está matando la democracia interna en el caso del PAN el hecho de que muchos de los padrones han sido todos los padrones han sido cuestionados nadie está contento con eso más que los que tienen más que lo que se han convertido en propietarios del padrón eso es lo que ha matado la democracia y claro que el no dejar que los ciudadanos directamente escojan a su candidato va a hacer que ese Frente nazca muerto precisamente lo preocupante lo preocupante aquí es que para todo ponen un pretexto o para todo hacen una simulación o para todo lanzan un discurso pues netamente populista porque carece de validez y carece de sustento y así como ahorita el pretexto es pues y hace rato basándome en la palabra que utilizó alguno de sus compañeros de blindar pues para que pareciera que efectivamente lo único que quieren blindar es que sea Ricardo Anaya el candidato y que nada más se interponga ese es el problema y el otro problema son los pretextos que ponían primero para la entrega de los recursos de los partidos donde primero dijeron que no se podía porque iba en contra de la ley les dimos la solución después nos salieron con que bueno si eso pero pues también los celulares y otro tipo de partidas que si se ponen a ver cuánto representan el presupuesto no llegan a los 70 80 millones necesitamos 35 40 mil y urgentes y por eso estamos presentando no solamente la propuesta de disminución de los partidos políticos sino también ver varias partidas que si recuerdan en febrero cuando presentamos el decálogo hay que dará perfectamente claro cómo podemos llegar a esa cantidad con toda legalidad y con toda la certidumbre para las miles de personas que lo están requiriendo y sobre el tema de los empleos y de los empleados pues me parece que es un pretexto más yo no sé si lo que quieren es pues retirar del pan a los que son incómodos para ellos están tratando hacer una limpia pero me parece una cosa muy injusta y una cosa además absurda teniendo todas pues las condiciones como bien lo aclaró hace rato el senador Gil para hacer una reestructura pues seguramente están tratando pues de hacerse a los mártires corriendo a mucha gente y no sé si con eso vayan además a generar pues un segundo problema porque yo no sé cuántos de las personas que quieren correr posiblemente también padecieron alguna afectación resultado de los sismos entonces me parece absurdo y me parece además poco serio y responsable déjame hacernos un comentario muy breve si algo alentador tenía el frente opositor ciudadano democrático como se llame eran tres cosas uno que podía ser significado una sacudida profunda del sistema de partidos para que se abrieran a la sociedad para que se volvieran a vincular a la sociedad para que se reencontraran con la sociedad mire mi hijo tiene 17 años va a votar en el 2018 no se puede inscribir al PAN porque desde hace tres años y medio cuatro no está abierta las afiliaciones bueno si están abiertas pero de manera selectiva y como no tenemos cuates en el comité ejecutivo nacional entonces no puedo inscribir a mi hijo al PAN ese es el problema de fondo segundo porque implicaba o podía implicar el frente una sacudida ideológica que partidos desde los partidos que tradicionalmente han estado en la derecha o en la izquierda pudieran encontrarse en un gran centro y poner ciertas prioridades conviviendo en esas prioridades y tercero que podía terminar en un gobierno de coalición todos esos elementos esperanzadores del frente opositor democrático ciudadano han quedado empalidecidos por una sola cosa por el agandalle porque simplemente están construyendo candidaturas a modo para unos y todo lo demás simplemente lo están olvidando ojalá que se recupere el espíritu ciudadano tienen la enorme oportunidad de hacerlo para que sea auténticamente ciudadano y se abran los partidos para que sea una renovación ideológica y termine un gobierno de coalición la única solución para elegir candidatos en el frente es que sean los ciudadanos seamos los ciudadanos los que digamos a quien queremos encabezando ese instrumento de transformación del país y en cuanto a la posición sobre sobre los trabajadores en fin miren la demagogia es y siempre será muy mala consejera pareciera que aquí la competencia que está queriendo asumir nuestro jefe nacional es en cuanto a populismo y demagogia con López Obrador a ver quien hace la oferta más populista más el aplauso fácil de la tribuna a sabiendas de que no jala pero si preocupa que alguien que aspira a la presencia de la república primero sea capaz porque este es el método zanahoria y garrote o zanahoria o garrote porque de pronto una plana completa de los comités directivos estatales apoyando al jefe nacional porque simpatía simpatía a otro perro con ese hueso se llama miedo porque llegan las prerrogativas se autorizan todas las cuestiones las comisiones los recursos las candidaturas del 2018 a través de un método de embudo que tiene controlado el señor entonces por eso ahora mismo lo que decía Roberto Gil es la amenaza a sus propios trabajadores o estás conmigo o te bajo el sueldo o te corro nomás les quiero recordar que esta contingencia si debió de haber movido conciencias pero a la buena y no estar generando ese tipo de reacciones de amenaza contra su personal porque no le alcanza la contingencia para pasar por encima de la legislación del trabajo del apartado A o el apartado B del 123 constitucional y si necesitan aquí abogados los compañeros del PAN que están amenazados que vengan con nosotros pro bono es decir sin costo de grapa los vamos a apoyar para ganar en el Tribunal de Constitución y Arbitraje o en la Junta Federal de Constitución y Arbitraje todos sus juicios y pero segundo también preocupa que alguien que aspira a la presidencia de la República pueda con la mano en la cintura decir proponemos eliminar de un día para otro el 50% de todos los puestos de jefe de departamento hasta subsecretario de Estado y todos los contratos por honorarios también al 50% de un día para otro y que diga además viáticos, celulares gastos médicos todo lo eliminamos de lo único que nos está hablando además de la demagogia ya comentada de lo único que nos está hablando es un profundo desconocimiento de la administración pública porque entonces no sabe cómo opera una dependencia de la Secretaría de Estado cómo están esos contratos por honorarios quién ocupa esos cargos quién ocupa la carga de los viáticos de los gastos de esos celulares que son las Fuerzas Armadas son las policías son los servicios de emergencia son las ambulancias quién creen que es entonces lo que habla es un enorme desprecio y desconocimiento de la administración pública pero otra vez por el aplauso fácil eso nos debe preocupar pasando a la emergencia y por eso nuestro decreto es liberemos recursos para destinarlos a fondo de desastres naturales y eso nos da tiempo para ahora sí discutir con calma con prudencia y con inteligencia como decía Diego Valadez ahora sí las reformas que queremos a nivel constitucional no de vote pronto no de ocurrencias aquí se está mostrando desprecio desconocimiento y ocurrencias todo al amparo de la demagogia gracias híjole ahora sí me cansé de esperar estaba muy larga la lista senadores la insistencia de Ricardo Anaya de imponerse como candidato presidencial del frente puede generar ya en términos reales una fractura en el pan que podamos ver una desbandada una salida un éxodo de panistas que no estén en favor de esa candidatura dos ustedes acaban de mencionar bueno hace como media hora mencionaron que hay un plan para que Ricardo Anaya sea el candidato presidencial y Barrales sea la candidata al gobierno de la Ciudad de México y en ese mito o en esa información no oficial que hay al respecto también se dice que la propuesta es que Margarita y Moreno Valle sean candidatos al Senado ustedes hay dos que han dicho que son morenovallistas ustedes que han hablado con él ustedes creen que Moreno Valle puede aceptar como premio de consolación una candidatura al Senado de la República a cambio de darle digamos vía libre a Ricardo Anaya para que sea el candidato presidencial y tres al Senador Salvador Vega Casillas el jueves pasado no fue posible la elección de tres comisionados del sector energético y escuchamos a varios senadores principalmente del Partido del Trabajo responsabilizarlo a usted de haber hecho un mal dictamen de haber convocado y no convocado de haber inventado firmas y evidentemente la teoría de ellos es que el único responsable de que el Presidente de la República ahora pueda designar a esos tres funcionarios es suya entonces me gustaría saber su posición en particular al respecto Muchísimas gracias Gracias Betty Primero en el tema de que si estamos inventando que hay un plan para que sea candidato o no lo estamos imaginando si hay un plan para que sea candidato Ricardo Anaya pues anda tambor batiente anda manipulando padrones anda anunciando se anda acomodándose todo o sea bueno yo creo que yo creo que eso puede engañar a muchos no creo que ni a muchos este te trae todo el día con mensajitos de todo lo bien que va todo lo que hace a todos los panistas a todo el padrón pues claro que trae una campaña abierta sin ningún disimulo en el que quiere que en esta contienda en este ring en el que hay dos candidatos que no son el Presidente del Partido Margarita y Rafael Moreno Valle en donde él que es el referee pues está tundiendo a cubetazos con los dos y ahora resulta que de esta pelea el ganador va a ser el referee eso es de lo que se trata hombre no que le vamos a dar vueltas a este asunto de que si creemos o no creemos está clarísimo lo ha hecho con toda apertura y claridad este tema de manipular y de usar al partido para su propia candidatura y para sus propios beneficios por el otro lado yo te puedo lo único que te puedo decir de Rafael Moreno Valle es que está decidido a ser el candidato que de ninguna manera escuchado nada que no sea eso que tiene toda la decisión de ser el candidato y no de andar buscando plan B o premios de consolación o cosas de esas así que es un hombre que está comprometido con ese tema de la candidatura y en el otro que bueno que me lo preguntas de la votación porque hoy esperaba que hubiera alguna intervención pero parece que el senador Barlet que estaba dice el culminándome en realidad me estaba insultando en la anterior sesión con el tema de los nombramientos y que una vez que pedí la palabra para contestarle el señor rompió el corum el senador Barlet el PT y Morena rompieron el corum y después exigieron que no se me diera la palabra la ley dice con toda claridad que los nombramientos de los comisionados deberán de procesarse en los 30 días después de que han sido presentados al senado esos 30 días se vencieron en el caso de que estos no sean no sean nombrados por el senado la decisión es del ejecutivo el senador Barlet lo que hizo rompiendo el corum y ya lo sabía perfectamente fue entregarle al presidente de la república la decisión y el poder de nombrar a los comisionados el senador Barlet que a todos nos acusa de tener estas cosas que se imagina él perversas y que donde estuvo Trump el papa y todos los líderes mundiales para decidir que íbamos a hacer en la comisión de energía pues yo le pregunto a él el que negoció porque ese entreguismo de darle al presidente de la república del que tanto se asusta y de que con el que nada está de acuerdo toda la decisión para que nombre él a los comisionados y se la arrebató al senado que eso era lo que estábamos discutiendo y todo esto que hace ahora es para tratar de desvirtuar y de distraer de la decisión que él tomó con quien sabe que fines porque ese si es perverso y después puso de pretexto que nosotros no habíamos sesionado que no le habíamos avisado claro que tengo los acusos del recibo del día 19 de septiembre el señor dice que por qué no sesionamos es que no se enteró que había un terremoto no se enteró el senador Barrett no se entera de los terremotos no se enteró del del 85 cuando era secretario de gobernación menos se va a estar enterando de este por el amor de Dios dice que por qué este no no los acuses y ahí tengo los acuses claro que sí que no estaban los votos que no había el quorum el señor tan sabía que fue y se asomó a la comisión de energía a ver si estaba el quorum suficiente dice el quorum y cuando vio que sí había quorum se fue no pasó lista lo mismo hizo acá todo esta faramalla todo este circo que hace en donde está involucrado los extraterrestres y todo para nombramientos y no eso es nada más para quitarse de encima lo que hizo es un entreguista que le entregó al presidente de la república los nombramientos que le correspondían al senado gracias por tu pregunta bueno a ver bueno primero nada más cerrando el tema del del senador vega yo creo que pues el el primer lugar a la teoría de los complots que el senador robarles la discuta con su jefe nosotros aquí no y finalmente pues fue muy claro para todos lo que sucedió ese día estando presentes todos los senadores afines a él decidieron no votar eso no se llama ni siquiera complot se llama boicot y eso que hicieron es lo que generó este caos este problema y entregar los nombramientos al presidente de la república y bueno nada más así como él se refirió al precandidato Moreno Valle pues a mí me gustaría referirme a Margarita Margarita yo no creo que no solamente acepte ni tampoco creo que quiera ser senadora ella de acuerdo pues no solamente a una encuesta sino prácticamente a todas los ciudadanos le está pidiendo que sea presidenta de la república y estoy seguro que ella va a ser presidenta y cuando y en cuanto a los rompimientos a ver en el plan en el pan nunca han funcionado las imposiciones cada vez que alguien trata de imponer pues lo que para nosotros es una cultura democrática normalmente termina no solamente en rompimientos sino también en un desastre Bueno pues ya que estamos a calzón quitado yo quisiera preguntar a los cuatro y va un poco en el sentido de la pregunta que hizo Leticia ustedes hablan de que el pan atraviesa por una época muy oscura yo quisiera preguntarles yo también soy de la idea de que todo está ya hecho para que Ricardo Anaya sea el candidato del frente presidencial Alejandra Barrales para la jefatura de gobierno y agregaría que una jefatura de gabinete porque vienen los papeles del frente para Dante Delgado entonces yo les preguntaría a cada uno de los cuatro si en la boleta aparece Ricardo Anaya como candidato de un frente donde el pan está votarían por él sin rodeos por favor a ver primero yo no creo que eso vaya a suceder porque en el pan el impulso democrático va más allá del que está transitoriamente en la silla no tengo duda a ver pero ustedes mismos han sostenido toda la conferencia que va a ser va a ser no 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 que eso quiere y se muere de ganas este pero de eso que suceda va a ser otra cosa yo creo que en el pan eso no va a suceder yo lo que te puedo decir porque habría que ver la boleta es que nunca he votado por nadie que no sea de mi partido pero habría que ver bueno hasta voté por Cordero que era de mi partido ya nos andaban queriendo expulsar por andar votando por uno de nuestro partido así de necio soy así que habría que ver la boleta pero yo te digo nunca he votado por nadie que no sea de mi partido Pancho Garfia no seas travieso yo también como dijo Salvador Vega jamás he votado por un candidato distinto de mi partido así ha sido durante muchos años desde que tengo su razón y de que ejercí por primera vez el derecho al voto y creo que no es un tema lineal Ricardo sí Ricardo Anaya no es un tema mucho más profundo es el tema de salvar al partido de salvar al pan la entrega la claudicación que significa dejarle a otros la decisión que le corresponde a los panistas es el primer paso para la derrota cultural del pan y en segundo lugar también creo que a este partido le ha faltado desde hace mucho tiempo política Ricardo Anaya tiene una oportunidad de redimirse frente a su propia historia y su propia biografía nadie le está disputando el derecho legítimo de competir por la candidatura presidencial no lo estamos haciendo ninguno de nosotros no creo que lo esté haciendo ni Margarita ni Rafael lo que le están pidiendo muchos panistas es que se someta al escrutinio democrático en igualdad de condiciones en igualdad de circunstancias bajo una plataforma equilibrada equitativa donde él no sea juez y parte él tiene la enorme oportunidad de garantizar o de ganarse el derecho a encabezar a los panistas y a los no panistas por la presidencia de la república o pasar a la historia como el primer candidato espurio de acción nacional mira provocador como dice yo entré al pan en el 2005 con absoluta convicción de que era un partido cuya ideología principios y valores su plataforma electoral a mí me convencía me convencía el grupo encabezado por Felipe Calderón y que conste que no era el favorito en la interna recordarán que estaba muy por encima Santiago Krill hasta Alberto Cárdenas Jiménez que pocos acuerdan que estuvo en esa contienda Pancho Vario muchos que estaban ahí pero hubo una convicción de participar en un grupo que generacionalmente iba a dar una gran competencia iba a ser iba a provocar una gran discusión y un debate nacional sobre lo que queríamos ver para el país afortunadamente pudo más la mística el equipo el liderazgo de Felipe las ganas de salir adelante y eso lo creo que ganamos la interna y después la constitucional y al igual que mis compañeros yo siempre he estado votando por los candidatos de acción nacional desde el 2005 para acá pero esta es una lealtad que tiene que ser recíproca la lealtad de los militantes para sus dirigentes pero también de sus dirigentes y sus militantes sobre todo a los que tienen cierto liderazgo cierta voz cierta presencia y que han demostrado como nosotros con hechos que sabemos defender al partido y a los gobiernos emanados del partido y que hemos estado en campañas políticas en cuartos de guerra en vocerías en las buenas y en las malas Ricardo Anaya puede llegar a ser como se dijo el primer candidato a la presencia del PAN que no solamente no sume a más ciudadanos por encima del padrón del PAN sino que reste del propio padrón del PAN en su conciencia y en sus manos está se le está haciendo un llamado a tiempo a que sea congruente a que sea decente a que deje a un lado sus aspiraciones y ambiciones personales y se defina de una vez por todas pero de que aquí puede haber una ruptura no tengas la menor duda de que puede haber una ruptura Bueno, en el mismo sentido de mis compañeros nunca he votado por un partido diferente al PAN sin embargo pues yo formo parte del PAN de la libertad del PAN de la democracia del PAN de la dignidad del ser humano y pues lamentablemente lamentablemente pues hoy muchos extrañamos ese PAN espero que verdaderamente yo he estado en el PAN pues ahora sí que en las buenas y en las malas nunca he pertenecido a otro partido político y creo que lo que hoy el PAN tiene que buscar pues es su esencia lo que debe de ser y pues que una serie de imposiciones no sean las que nos lleven a una tragedia pues ninguno me contestó pero bueno en el mismo sentido que los demás los senadores Patricio Martínez y Marco Antonio Velázquez van a platicar con ustedes